Oigan pues, vámonos con nuestra grandiosa Vicky López. Bueno, ya sabemos que es una máster. Máster, máster mayúscula. Nos tiene una alternativa, una propuesta, un récord Guinness. ¿De qué estamos hablando? Pues México quiere romper un récord Guinness, así como lo escuchamos el próximo sábado 10 de diciembre en León, Guanajuato. La taza de café más grande del mundo. Y por supuesto tendremos conferencia de prensa para saber un poquito más de estos detalles el día de mañana. Así que ahí les va por lo mientras. El próximo sábado 10 de diciembre en León, Guanajuato, se busca romper el récord Guinness de la taza de café más grande del mundo. No se despeguen de vámonos de vagos. Tendremos todos los detalles y por supuesto agradecemos a nuestra querida Vicky López el darnos a conocer esta noticia. México, México siempre destacando y se antoja para estos fríos una grandiosa taza de café. Nosotros continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.